Para que haya la fluidez general y económica, porque todo está trancado por la falta de producción. Todos los demás se lo han agarrado en las partes más fuertes, generalizadas, y ahora no hay una proyección general de producto, todo escaso, por falta de producción. La parte del dólar la manejaron ellos y lo tienen arropado, por decirlo, o agarrado ellos mismos. No puedo decir las palabras generales porque tú sabes. Muchísimas gracias. Yo no creo que sea necesario dolarizar, creo que es una pregunta bastante compleja y la razón de la crisis económica venezolana es multifactorial. La dolarización sería una salida rápida, pero si no se hacen los ajustes, en los aportes o las medidas económicas en general, será simplemente pan para hoy y agua para mañana. Sería interesante que el gobierno más bien rectificara sus políticas económicas y que la dolarización fuese una consecuencia en tal caso, pero no una medida indispensable o necesaria de inmediato. Bueno, yo ahí estoy entreguido. No entiendo nada de eso, pues. No entiendo nada de eso. En verdad no le puedo responder. No te dicen, será para bien, porque en este país lo que hay todo el mundo es avispado. Y ya. Entonces uno, o sea, hay que meterse en el mundo de los políticos para ver, para conocerlo. Porque todo está aquí y aquí en la mente. Para nada. Tenemos un país que hemos sido de una sola moneda, siempre ha sido fuerte. Crea o no lo crea. Es fuerte y seguiremos con ella. No nos interesa el dólar, se utiliza por necesidades. Pero en realidad queremos nuestro bolivio. Gracias. ¿Su nombre, por favor? Jordana. Jordana. Jordana Martínez. Señora Jordana, ¿cree usted que será necesario dolarizar la economía del país? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Oye, vale, porque nosotros prácticamente estamos comprando en dólares. Y el sueldo no nos alcanza. Yo pienso que nosotros el sueldo no nos alcanza ni siquiera para comprar un pote de leche. Porque no puede ser, no sea justo que un pote de leche valga 800 y 900 mil. Y tú lo que ganas es un sueldo mínimo. Que cada quincena te caen son 300, 350, depende. Y el último te pagan un poquito más con la cesta ticket. Entonces, ¿compras la leche o comes? No alcanza. De verdad que no alcanza. ¿Entonces usted cree que es necesario dolar eso? Yo creo que sí. Porque prácticamente todos los productos que nos están trayendo es de afuera. Entonces no nos alcanza. Porque no está la camprolano, está la pote de gámen, los pañales, la pasta de dientes. Cuesta ya 450 mil bolos. ¿Cómo hace? La caja de clá, mucha gente le llega. Y a los que no somos beneficiados, ¿cómo hacemos? Yo creo que sí. Si va a chocolate. La caja de sal." ¿Y si va a chocolate? ¿Qué hayades no a ningún alineador, está la prensa. ¿No a la Venice? El cánt has que cancelar la prensa.